¿Qué es el día 15 de junio de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez? Unidos y tomando conciencia sobre la necesidad de prevenir este flagelo y a la vez promocionar los derechos que tienen las personas mayores y justamente nuestra universidad está trabajando en lo que es un envejecimiento con dignidad, con derechos. Es una campaña que hemos llevado a cabo por la red social Facebook que se denomina Numeral Hoy Siempre Te Cuido y además agregarle a esa frase alguna de las razones o tantas de las razones por las cuales nosotros cuidamos a nuestros adultos mayores. La idea de esta campaña es revalorizar y resignificar lo que ellos nos han brindado a cada uno de nosotros en nuestras vidas y bueno y darlo a conocer y sensibilizar como bien decía Sandra también acerca de la problemática del abuso y el maltrato en la vejez. Todos los meses vamos a realizar una, la próxima jornada va a ser una jornada de acompañamiento a los adultos mayores para enseñarles la universidad y bueno también estamos elaborando proyectos de extensión a favor de los adultos mayores para que la gente se sensibilice sobre lo problemática que tienen los adultos mayores.